¡Viva la mujer! 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 ¡Ahí se dice de mí! ¡Se dice que estamos en Arenal gozado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos,تمie! Y viven como los leones Oye ese león que ve ¿Viven como los leones? Eso parece Simba, el del rey león Viven como los leones Por ahí va la vaina, ya te comió Viven como los leones Eso parece un gato falto de ratón oiga Hombre rumbo, hombre rumbo A ver Hermes, viven como los leones Tras la presa Y ella los tiene espantinando en seco Hombre Ay, se cree que todo el tiempo anda soltera Sí, no, no Pero yo soy el imán Que atrae su cuerpo Y cuando escuchamos mi nave Me llamo el Gipa, sí Me llamo el Gipa, sí Me llamo el Gipa Ay, nena, regálame un beso Vote que sea chiquitito Ay, nena, regálame un beso Vote que sea chiquitito El amor no tiene preso Y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito No importa que me dejes beso Ay, nena, regálame un beso Vote que sea chiquitito Morena, dame un beso Vote que sea chiquitito Ay, placa, dame un beso Vote que sea chiquitito Mi reina, dame un beso Vote que sea chiquitito Mi vida, dame un beso Vote que sea chiquitito 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 Quiero ver a todo el mundo con los sombreros, con los polquios, con lo que tengan en la mano Porque se formó, se formó, se formó a la una, a la dos La locura en Arenal Bolívar ¡Que viva Arenal! ¡Que viva Arenal! ¡Que viva! ¡Muchas gracias mi pueblo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué hubo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!